La honestidad es parte de mi vida y la demuestro diciendo siempre la verdad, entregando en casa los recados que me da la maestra. También si encuentro algo que no es mío, lo entrego al maestro o al director. Y hay que admitir nuestros errores cuando los hayamos cometido. Recuerda que es mucho más fácil construir la confianza que reconstruirla cuando hemos sido deshonestos. Gobierno del Estado, Secretaría de Educación, Nuevo León a pasos firmes.